Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos, siempre en TVX y también en YouTube y el Facebook. En la colonia, los grupos dominantes eran elitistas, clasistas y racistas, y llegaron a incluir, a considerar, de que los habitantes originarios de estas tierras, comunidades pacíficas, honestas, humildes e inteligentes, eran animales. ¿Por qué? Porque así no tenían derecho a la propiedad y podrían quitárselas. E incluso en el Caribe, yo tengo mis dudas y sería bueno investigar hasta quizás se los comieron. Ladrones. Les negaron la tendencia de un alma humana y luego reconociéndolas hasta en 1537, cuando ya la conquista estaba finiquitada, ya habían trasladado las tierras a los nuevos propietarios, los obligaron violentamente a convertirse al cristianismo. De los 4 millones que quedaron, de los 80 millones que existían, 76 millones muertos, los 4 que quedaron. Convertirlos al cristianismo los salvaba, pero tenían que entregar las tierras que les quedaban y su patrimonio como penitencia. En la colonia se fomentó una estratificación artificial de la sociedad, lo cual no sólo continuó, sino que se agudizó con independencia. La situación aparentemente ha mejorado en los años recientes y de este comportamiento colonial tan sólo aparecen resabios. En muy pocas ocasiones se oyen los motes coloniales de razas supuestamente inferiores, aunque en privado se siguen mencionando, como por ejemplo que lo vemos en los editoriales del diario de hoy, Evo Suéter, el indio, el emplumado, Chávez, el zambo, Ortega, el mestizo. Después de la entrega de la banda presidencial se empezó a mencionar, tras bastidores, al turco, SAC y compañía. Se repitió con su reaparecimiento, lamento aún más que en las votaciones recientes de la Asamblea Legislativa para reivindicar a los pueblos originarios. Arena no votó a favor y lo hizo en bloque, en contra, lo que significa orden superior. Lo mismo hicieron con la aprobación del Estado de Palestina. Arena se opuso en bloque. Se mantiene el criterio colonial, lo que impide que muchas personas no criollas y que tienen dignidad no se acerquen a Arena. De más está decirlo, que para nosotros el clasismo, el racismo y el fanatismo, y cuando términos de discriminación preconcebida existan, son perfectas idioteses. En 1492 se desarrollaban dos noticias paralelas, la toma de Granada en España y el descubrimiento de América, en ambas. Los pueblos vencidos eran cruelmente reprimidos, musulmanes y judíos por un lado y pueblos originarios de América por el otro. Sufrían tanto musulmanes y judíos en el Andaluz, sefarad, al mismo tiempo que los pueblos originarios en América y eran así compañeros de infortunio. En España, después de 781 años de coexistencia pacífica, especialmente en el sur, donde musulmanes cristianos y judíos en el Andaluz vivían en paz bajo el dominio musulmán, se reconocía en dicho armisticio, el armisticio y la toma de Granada a la continuación de esa vivencia pacífica, a través del respeto a las religiones judías, musulmanas y cristianas existentes en ella, y a los derechos naturales y el patrimonio de los miembros de dichas comunidades, y esto fue garantizado por los reyes católicos, la nobleza y el clero, nada más apartado de la realidad. Los judíos y musulmanes fueron luego perseguidos. Los judíos, diez días después, los musulmanes empezaron a ser perseguidos diez años después, sus tierras confiscadas, sus derechos conculcados, y se les dio orden de expulsión forzada, como dije antes, primero los judíos y luego los musulmanes, con excepción de aquellos que apuraban de su fe y se convirtieran al cristianismo, castellanizaran sus apellidos, dejaran de hablar árabe, idioma utilizado por judíos y árabes y también cristianos que vivían en dichas comodidades, y se olvidaban de practicar las costumbres paganas tales como cepillarse los dientes y bañarse regularmente. Para los que se quedaban practicando sus religiones en forma oculta, siendo su conversión tan solo aparente, se establecieron los tribunales del santo oficio, o también llamada la Santa Inquisición, con el objeto de perseguir, juzgar, condenar y matar a los que se ponían en peligro la fe, judaizantes, musulmanes y herejes. En 1571 la Inquisición se estableció en América. Los indios en América, los pueblos originarios, también sucumbieron a esos tratos y tratados engañosos y a las prácticas deshonestas de los conquistadores. Veamos algunos. Manco Inca, recibió a los hoy, protegió a unos seguidores de Diego de Almagro, quienes agradecimiento y dieron de muerta a su benefactor, una vez que ya no lo necesitaban. Tito Cusi Yupanqui, recuerda que una de sus últimas conversaciones que tuvo con su demonizante padre este le dijo, no consientas que entren en tu tierra, aunque más te conviden con palabras, porque sus palabras melosas me engañaron a mí y así harán a ti si les crees. Este mensaje puede ser hoy utilizado con los nuevos, con las nuevas personas. No te ríes ni te confundas con las apariencias, la amabilidad, el buen trato y la melosidad. Pueden ser ciertas, pero muchas veces son trampas mortales. Te confías y no te das cuenta cuando te meten el cuchillo. Ellos no cambiarán, pero tú, ¿cuándo aprenderás? Atahualpa fue hijo del emperador Huayna Capac. El 15 de noviembre de 1532, Francisco Pizarro concertó una reunión pacífica con él. Atahualpa entró con unos 3.000 hombres prácticamente desarmados. Pizarro había escondido estratégicamente piezas de artillería, caballería y soldados que en un momento oportuno cargaron contra los desconcertados e indefensos indígenas que habían llegado en paz totalmente desarmados. Más tarde le ofreció la libertad al cacique. Si le daba varias veces su peso en oro, Pizarro recibió el oro y aún así lo mató. Otro caso singular fue el de Coactémoc, último Tlatuán y Azteca. Su nombre proviene del náhuatl, Coactli, Águila y Temoc que desciende. Sucedió a su hermano Cuitlahuac, que murió por viruela contraída de los españoles, a veces artificialmente inoculada, contaminando adredes, sábanas y fratadas que luego regalaban. Cuando Pedro de Alvarado asesinó a los nobles que había reunido pacíficamente en el Templo Mayor, los aztecas se sublevaron derrotando a los españoles en el suceso conocido como la noche triste. Más tarde estos se reagruparon y necesitaron luchar durante 75 días tomando Tenochtitlán. Y para tomarla, usaron inundación de la ciudad que habían conocido cuando fueron pacíficamente invitados a pasar. No consientas que entren a tu tierra y a tu casa. Pon cuidado que no te confíes de las palabras melosas, claro. Me imagino que no conocían ese mensaje, porque ese mensaje es de los incas y algo después. Y haciendo prisionero a Coactémoc, Cortés ordenó que lo torturara para que le revelara en dónde tenía escondido el tesoro de Montezuma. Todo fue en vano. Coactémoc soportó el cruel tormento. Posteriormente Cortés lo mandó a asesinar. Estos no son casos aislados, sino ejemplos de miles. La base, la codicia despiadada de los conquistadores, el racismo, el desagradecimiento, el engaño y la mentira. Ojo con ella. Otros ejemplos. Lempira asesinado por la espalda cuando se pactaba un acuerdo de paz. El empalamiento de Caupolicán, guerrero, araucano, chileno. El cacique Rumiñahui, ejecutado por no decir dónde estaba el oro. El aperramiento de 18 caciques nicaragüenses obligados a una lucha con un palo de cada uno contra perros de caza hambrientos. Otros casos. Tupac Amaru, Guaycapuro, tamanaco, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca cumplieron. Ten cuidado cuando negocias con los que no cumplen. A pesar de esos tratos extremadamente crueles, son cosas del pasado. El germen del racismo y el clasismo siguen vigentes en nuestra sociedad, siendo excesivamente tolerantes con algunos a la minoría privilegiada y tremendamente rígidos y exigentes con nosotros, la gran mayoría, y buscando entre estos asuchivos expiatorios. Incluso muchas veces a las víctimas se les convierte en victimarios, pero se encuentra siempre un justificativo que purifique la conciencia. Ellos nacieron para servir, para sufrir o para ser esclavos y para ser dominados. Y ahora que la esclavitud ha sido nominalmente suprimida para ser dominados y sometidos, que en la práctica sigue siendo prácticamente lo mismo. Aunque ahora con el actual gobierno las cosas han cambiado un poco, falta mucho todavía. De nuestros ancestros se deriva nuestro impulso genético, que determina el carácter, la personalidad y el comportamiento. El criollo se subdivide en tres clases. Para muchos que me lo preguntan. El descendiente puro de los españoles de la conquista, al cual se llama criollo original, junto con el español que vino después, después de la conquista en los siglos XVI y XVII, pero los cuales tomaron el liderazgo desplazando del mando al criollo original, el anterior, llamado estos criollos derivados, y al que vino en el siglo XX de otras latitudes más altas de Europa. Europeo, aunque no español, que se considera como criollo asimilado. Todos son criollos. Sus ancestros o los de raza igual o parecida fueron los dominantes y ellos son sus sucesores. Muchos de ellos creen que pueden criticar, ofender, ultrajar o mantener privilegios y que pueden equivocarse, dejar de hacerlo o equivocarse de nuevo. Ellos tienen sectores de los grupos dominados que los reverencian y les tiene sumisión y respeto, aún teniéndole desprecio. Otros, sin embargo, y hay que reconocer, tienen elementos sumisos, de extracción humilde y mestiza, y se sienten felices de servir a su amo y señor. Son los malinches. Se sienten felices que son parte de la estructura tradicional del poder, aunque a ellos les toca soportar la carga y se encuentran ocultos, cerca del suelo, bajo tierra o apenas saliendo como los cimientos. Son la base de la pirámide. Se sienten felices aún cargando los problemas encima y se conforman con las migajas. Otros que han escalado posiciones sin ser del grupo dominante pueden tomar posiciones de mando, pero supeditados al grupo rector que los dirige y ordena. Pertenecen al grupo de los protegidos. La protección se mantiene siempre que se actúe obediente y no salgan respondones. Y sobre todo que no traten de independizarse y tomar el liderazgo real. Ahí está el caso Perla. Lo señalaron porque se volvió independiente. Otro caso, Paco Flores. Cuando yo no era presidente, lo toleraron porque era amable. Paco Flores parecía un sirviente fiel, pero Paco era más listo que ellos. Demostraba docilidad, pero por detrás se lo bajaba. Con su labia los apantallaba. Por eso lo pusieron de asesor millonario en la recién campaña electoral. Definitivamente tenían confianza en la capacidad de Paquito para negociar y realizar todo tipo de negocios. Ese fue el error o tal vez mala suerte de Paco Flores. Paco Flores era un presidente con techo de vidrio y hoy con vidrio quebrado. Que le era conveniente seguir quedándose apartado y parcialmente oculto para que no se acordaran de él. Que no le tiraran piedras o que éstas no le cayeran. Que le olviden era su recompensa. Salir, discutir, asesorar, confrontar, atacar. Demostrarse públicamente fue su hundimiento y derrota. Aunque salga libre al final, no lo sabemos, ya quedó desprestigiado. Pobre Paco. Pero más pobres son los que no sufructuaron la donación de Taiwán. O tal vez eran solo los damnificados, porque eran damnificados reales, pero no los destinatarios. Tal vez fueron usados como prestanombres. ¿Quién sabe? En resumen, la persecución histórica de los grupos dominantes contra los pueblos originarios, los nativos y los de raza negro mulata que vinieron para el cultivo del añil y de todas sus mezclas, incluyendo cualquier porcentaje de sangre española para aquellos que se creen españoles, que al no ser pura, con solo tener 1% de sangre indígena o negra, se impurificaba. Y en general contra todo aquello que no fuera europeo puro, descendiente de ellos. Esta discriminación también se aplicó después, en el siglo XX y todavía en el XXI, a los palestinos y chinos que vinieron después. Los palestinos y sus descendientes árabes realmente, pero incorrectamente llamados turcos, fueron también perseguidos, acosados, marginados, discriminados e incluso violentados por ese grupo que se cree sin ser los razas superiores, apoyados por sectores del pueblo, atemorizados, genéticamente doblegados, sumisos o acostumbrados a su sometimiento. Incluso hay salvadoreños de origen árabe que los secundan, olvidándose, pretendiendo olvidarse de la persecución de sus ancestros o incluso de ellos mismos. Esa gente, paisanos nuestros, que no vengan después a pedirnos que les ayudemos, cuando les pagan mal, les paguen mal de nuevo, siendo arrastrados repetitivos, que sigan moviendo la cola. Lugers políticamente es un renegado, era izquierdista del FMLN y ahora es derecha y colaborador pagado del diario de hoy. Lugers convirtió la Plaza Palestina en una extensión de su chupadero por unos días, aunque tal vez pensó en quedarse con ella. Cerveza y salchicha dicen que consumieron dentro de la Plaza Palestina. Mayor ofensa para el pueblo palestino, que dentro de la Palestina ocupada representa el 97% de religión musulmana que prohíbe el alcohol y el cerdo. Los cristianos forman tan solo el 3%. Antes eran el 12%, pero emigraron. Hay cristianos en los campamentos de refugiados, pero la mayoría de ellos emigró a América Latina, en especial a Chile, Honduras y El Salvador en ese orden, donde el porcentaje de palestinos cristianos es mayoritario. Lugers se defiende diciendo que hasta salvadoreños de origen árabe estuvieron en la plaza. También nosotros tenemos renegados, que deben sentirse bien con él. Los renegados entienden. No son árabes palestinos, definitivamente, y tampoco son salvadoreños de origen palestino. Ser significa tener orgullo de sí mismo. Respetar su origen y tener autoestima. Simán Curi, un palestino nacionalizado salvadoreño, como presidente de la ASP, la Asociación Salvadoreña Palestina, criticó la toma de la plaza y exigió su devolución. No actuamos públicamente antes a la par de él porque no era necesario. A veces es conveniente dejar que se ejerciten nuevos dirigentes. Lo hizo, pero no está solo. 60.000 salvadoreños de origen árabe palestino, quitando algunos renegados. Y 18.000 musulmanes salvadoreños estamos con él, junto con el pueblo consecuente que ama a Palestina. Gracias a todos. Al alcalde Norman Quijano le sugerimos que ponga cuidado. La ASP no está sola. Que no se ponga a favor de los enemigos de la causa palestina ni en contra de los intereses de nuestra comunidad salvadoreña de origen palestino. Nosotros no somos sus enemigos. Sus enemigos están dentro de la misma arena y él lo sabe. Ahora que el grupo de origen palestino ha surgido, intelectual, política y económicamente, la presión y la discriminación existen, pero en forma oculta. No se atreven a enfrentarnos, pero lo hacen molestando a individuos, generalmente más débiles del grupo, aunque a veces se atreven a molestar a fuertes que ellos consideran que no les gusta pelear o incluso que no les gusta defenderse, o que los encuentran débiles o enfermos en ese momento. Te pueden hablar amablemente en frente tuya, pero te atacan y te dicen sobrenombres peyorativos a tus espaldas. Aunque la mayoría de ataques provienen siempre de los partidos de derecha, ahora comandados por ARENA, no me refiero a todos sus miembros. Debo aclarar así que en ARENA hay algunos elementos amigos, muchos de ellos personas valiosas y correctas, y por consiguiente no me estoy refiriendo a ARENA en su conjunto. Me refiero únicamente a ese sector racista y clasista dentro de ARENA y alrededor de ese partido, y que lamentablemente tienen mucho poder dentro de él y tienen seguidores sumisos, que todavía le da miedo abrir los ojos. ARENA también está representando su papel en los años que le toca representar a la derecha, parte de la cual pertenece a este grupo. Pero han habido antes grupos representativos diferentes. El viejo PCN, el PRUD y Propatria, para ir solo a San Maximiliano Hernández Martínez, quien en 1932, después de masacrar a campesinos, indios y mestizos respondones, dio el decreto de no permitir nuevos ingresos de negros, chinos y árabes, por tratarse de razas perniciosas. Muchos dicen, echándole la culpa, que era militar. Pero el racismo no proviene de los militares, los chivos expiatorios de la derecha. La mayoría de militares son de extracción mestiza y no discriminan por raza, sino del grupo dominante adscrito a ellos y que en 1932 dominaba la acción política y militar y que financiaron el golpe de Estado de Hernández Martínez de extracción mestiza mulatoide. Sin discriminación alguna, por consiguiente, para mí todas las razas son iguales. Hay buenos y malos, dependiendo de la piedad de cada uno, según dice el Corán. La causa fue básicamente para suspender la devolución de tierras a las comunidades indígenas y mestizas, en el caso del levantamiento armado y la masacre posterior, ya que el presidente Araujo había prometido entregar, acabarse a los revoltosos, porque a los demás los necesitaban para ser gobernados. Y a chinos y árabes, después, no los expulsaron porque los necesitaban, ya que ellos trabajaban y eran necesarios y mantenían el comercio y buena parte de la industria activos. Pero no más. Que no venga nadie más, porque le tenían miedo a la competencia. Los que ya estaban adentro los dejaron, pero controlados y con leyes especiales en su contra. Yo la vi cuando era joven. Muchos chinos se fueron. Pero los árabes palestinos se quedaron con ese carácter vibrante, impulsivo y trabajador que no los detiene ante nada, ni ante nadie, ni ante los hombres, ni ante las inclemencias del tiempo. Aquí estamos, no importa toda la catástrofe, es que el país puede. Estamos listos para seguir adelante con nuestro país, no importa lo que venga. Como lo define Gabriel García Márquez con su célebre obra Cien Años de Soledad Macondo, los árabes son los que se quedaron en Macondo y volvieron a trabajar una vez que la inundación y las lluvias permanentes se terminaron cuando todos los demás grupos de poder huyeron. Era tanto, dice la capacidad de los árabes, ante los escombros. Y aquí estamos salvadoreños todos, como a cualquier otro más. El Salvador también es nuestro. La patria es nuestra patria y el Salvador es de todos los salvadoreños. Muchas gracias.